Gracias, gracias. Estamos quedados, mira, ahí. Que la señora de la policía, la señora de la policía, la señora de la policía. ¿Qué te quedes? ¿Qué te quedes? ¿Vosotros no tenemos la mujer, queridos? ¿No tenemos la mujer de la policía? ¡Vamos, vamos! ¿Y vosotros, la mujer es más interesante? ¡Viva la mujer! ¡Y ni que más adelante, ahora! Están todos quedados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!